¿Qué tal chavales? Bienvenidos al canal Vamos a ver el salón de Vive la Moto Que os lo voy a enseñar un poquito Así que nada, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahora voy a enseñar que yo creo que es la moto con mayor motor. Una paradita para comer. Aquí en el salón de la moto. Aquí en la camioneta de fuera de la callecita que hace bueno hoy. Así que nada. Y luego vamos a ir a ver si podemos probar la onda. Y creo que con esto finalizamos el salón de la moto de este año. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 arreglamos una cosilla de los 120 pero vamos es verdad que esto va con pista y la corriente va con pista un poquito que vamos a empezar con esta muestra y la corriente va con pista y la corriente va con pista es el fondo de piedad y el fondo para rodear es una buena ruptita así un tiro de techo ahora los pies lo estáis viendo bien no habría mal problema pero vamos un problema ¡No te caigo que te quedan los puestos! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Y quien no haya podido venir al salóncito, pues bueno, os lo he intentado enseñar un poquito. Así que nada, sin más, si os ha gustado, como siempre, compartidlo, suscribiros y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.